Muy buenas gente, sed bienvenidos a Red Dead Redemption 2. Bueno gente, vamos a continuar con Red Dead Redemption 2. Lo primero, vamos a dirigirnos a Valentine porque quiero hacerle unas mejoras al caballo y además de eso tenemos que pagar la pasta que piden por nuestra cabeza. Porque en el pasado capítulo la liamos bastante parda intentando liberarle a un elemento que llevaban atado a un caballo y resulta que al final nos tuvimos que cargar a los que lo llevaban y al final lo típico, que te ve un testigo, te cargas al testigo, te ve otro y al final nos han metido asesinato. Así que tenemos que pagar 27, creo que era 27, 27 dólares, ¿vale? Y además de eso vamos a pasarnos por el tema del establo, ¿vale? Porque me interesa, a ver, no sé para dónde hostias me estás mandando, ¿eh? Me interesa hacer mejoras al caballo, vamos a hacer, vamos a compararle en principio todas las mejoras que pueda, a ver, este caballo ya sabéis que ya es bueno, lo tengo prácticamente ya subido a tope, es el mejor que nos podíamos pillar y dado que es bastante importante, cuidado a las ovejas, lo siento No quería, lo siento Hay enemigos cerca del campamento, perdona Pero son estos, tío, a ver, a ver, a ver ¿Es este? Pero este es, este es, ay, que no era este Ay, 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 que no era este A ver, es que me ha puesto, me ha puesto Me ha puesto, hay enemigos cerca del campamento, pero claro Ehm, ese era el, el pastor ¿Es este? Hola, caballo y todo No, tío, no era este, la estoy liando pardísima Guau, ¿y por qué se ha ido a la mierda el rendimiento? ¿Qué ha ocurrido? Es muy raro en este juego que pase esto ¿Por qué se ha ido a la mierda el rendimiento? ¡Ah! ¿Qué ha dicho? Es que han atacado Había como humillo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Han atacado el campamento, tío A ver, Dad Ah, no, 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 el humillo es de... A ver, a ver, a ver, voy a hablar con Dad Es que, gente, ya nos avisaron A Dad no le puedo ni... No le puedo ni saludar, colega Vale, es que, gente, me he parado con esto Porque ya nos avisaron Como que había, en el pasado capítulo Ya había dos, los Pinkerton Como que le estaban buscando a Dad Y ofrecían 5.000... Además, nos ofrecían 5.000 dólares por nuestra cabeza Y nos decían que si nosotros entregábamos a Dad Como que quitaban la recompensa sobre nuestra cabeza O algo así entendí yo, ¿vale? El tema que, evidentemente, nosotros no vamos a... A entregar a Dad Pero nos dejaron entender que los Pinkerton Que también son otros que van detrás nuestro Como los Odriscol Como los Driscol Pues Como que estaban muy cerca Y me dio a entender como que más adelante en el juego Nos tendremos que cambiar de sitio y tal Y al estar ahora, pues, cerca del campamento Me da Igual me tenía que haber dado una vuelta completa A ver si la voy a liar Bueno Y aquí, lo primero, lo que os digo Lo primero es pagar la recompensa que tenemos Que son 27 pavos por asesinato ¿Vale? Estamos perdiendo bastante Bastante reputación con la tontería de los De los eventos aleatorios Vamos rápido, no va a ser que justo pase el serie por aquí Y nos metamos en otro problema, ¿vale? Pagábamos Hacía bastante tiempo que no pagábamos Que no pedía por nosotros nada Pues venga, pagamos la recompensa 27 New Hanover ¿Vale? Eso es Y nos vamos al establo Que en principio voy a pillar todas las mejoras A ver, estéticas Le voy a hacer poca cosa al caballo Algunas sí Le quiero poner una crestilla ¿Vale? Algo así Pero luego el tema de Lo que son las mejoras, digamos Funcionales Eso sí que quiero pillarlo Todo lo que pueda O sea, va a dejar toda la pasta posible en el caballo En este punto A ver, a ver A ver, a ver Una cresta Creo que quiero ponerle cresta roja ¿Vale? Gestionar caballos No Hombre caballos A ver servicios Creo que aquí ¿Vale? Equipo Bueno, vamos a ir en orden ¿Vale, gente? En orden En principio Monturas Creo que todas estas monturas que aparecen aquí Todas estas Todas Las mejoradas de cada una Porque cada una de estas luego tienen la normal y la mejorada Creo que todas ellas te mejoran Pero no todas son iguales Entonces Vamos a mirar por ejemplo La primera Que nos cuesta 58 dólares ¿Vale? Y si le doy aquí a características Si no me equivoco En información No sé esto muy bien como es Voy a Volver a probar otra vez Ya os digo He tirado la partida guardada por si acaso Pero No me dejaba Ver las estadísticas Digamos De las mejores Entonces En aperos y servicios En teoría En equipo Por ejemplo Monturas Cualquiera de estas monturas En mejorada Me debería de poner aquí Las estadísticas de la montura mejorada Cosa que no me lo pone Como no me lo pone Pues no voy a comparar nada de lo que no me ponga ¿Vale? Entonces monturas de momento lo dejamos Seguimos con alborgas Alborgas mejoradas ¿Veis que si yo le doy al botón? Tampoco me pone Si me mejorase algo Por lo tanto seguimos Estribos ¿Vale? Aquí sí Tenemos diferentes tipos de estribos Que aquí sí que veis Que los estribos me mejoran Velocidad Esto es un 15% Velocidad 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 Vamos a pillar lo mejor De lo mejor Lo que más me aplique Que es un 50% Estribos que he encapuchado ¿Vale? En principio creo que este es el mejor 50% Entiendo yo que este es mejor Por lo tanto Lo compramos ¿Vale? Ya hemos comprado estribos mejores Cuernos A ver Estos me aportan algo No Estos creo que esto es solo tema estético Hostia Hay algunos brutales ¿Eh? A ver Lo que es tema estético Me lo voy a pensar un poco más ¿Vale? No sé cuál de estos Lo podemos ver de aquí Hay como una especie de águila ¿Vale? No sé sinceramente cuál Pero como es tema estético De momento Como tampoco nos sobra la pasta Como que lo voy a dejar estar ¿Vale? Mantas A ver Esto nos mejora algo La manta esta Lo que os digo Las mantitas estas Que son lo que va por debajo De la montura Tampoco veo que nos mejore nada Por lo tanto Seguimos Y los petates Llevo el de lana colchado Y el otro Creo que tampoco Me mejora nada Bien Así que La duda Está aquí gente Estas monturas Las avanzadas Las mejoradas Yo sé Que aquí Me debería de salir Que me mejora Pero como no me sale Pues acaso De momento No voy a comprar No voy a comprar ninguna ¿Vale? Y nos pasamos A apariencia Que aquí es donde os digo Que le quiero meter Aunque sea Una Cresta ¿Vale? Esta crestilla Quiero meterle cresta Más roja No me digáis por qué No se ve mucho Aquí a oscuras Pero bueno Tenemos la trenzada La larga Que se ve sobre todo Para el otro lado La corta La media La natural Que es la que teníamos La con rastas Y la hostia Le voy a meter una con cresta Que solo me cuesta 3 dólares ¿Vale? Y en rojo Ahí estás Bien Y la cola Pues un poquito lo mismo ¿Vale? Cola A ver Tenemos la natural Le puedo meter Media Que no sé si mucha diferencia Sinceramente Corta Prácticamente No hay mucha diferencia Un poco La larga La trenzada O la con rastas Está evidentemente Que no Pues le voy a meter La larga Venga La larga roja ¿Vale? Larga roja Ahí está Voy a ir al principio Y ya está Creo que Creo que de momento Me voy a quedar así ¿Vale? Luego todo tema De mejoras estéticas De todo el resto Ya lo iremos haciendo Yo que sé En servicios Compraré Paquete de productos No Paquete de productos No Pero en provisiones Para el caballo Aquí sí que suelo Comprar un poquito De Eno ¿Vale? Para ir dándole de comer Perfecto Bueno pues es lo que quería Aunque me queda el tema De la montura Que os digo Yo para mí Que es O sea bugueado Es por el tema de reputación O algo Lo desconozco Y desde aquí Empezamos misión ¿Vale? Desde aquí ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues es una buena pregunta ¿Vale? Tenemos para hacer La misión principal Por aquí De John Marston Que es el tema Del asalto al tren ¿Vale? O si no Tenemos aquí Lo del pistolero Billy Midnight Que está un poquito Como a desmano todavía Y creo que no hay nada más De lo que son misiones Así que Voy a ponérmelo El John Marston Este ¿Vale? Y nos vamos para allí Que tocará A ver Esto es un buen traslado Entonces lo que podía hacer Se me ocurre Es salir de aquí De un Valentine Hasta que nos deje Ponernos un camamentillo A ver A mí sinceramente Me gusta ir por el camino Gente Lo veo como más Pero el viaje rápido En este juego Curioso Pero no No me No me convence Porque te pierdes Los eventos aleatorios Del juego ¿Vale? Aunque es verdad Que ahorras tiempo ¿No? A ver Yo entiendo Que cada zona Tendrá más o menos Sus eventos aleatorios Un poquito preparados Entonces Una vez que tú ya Más o menos Has hecho todos los eventos Aleatorios Dices Bueno pues entonces Empiezo con el viaje rápido O que sea Por ejemplo Esto del carro Esto es del carro No me tenía que haber ido por aquí Me voy a pegar el ostión No No era por aquí Cuidado Bueno pues yo que sé Este traslado Yo creo que lo haremos así ¿Vale? Y luego hay que tirar de viaje rápido Se tira de viaje rápido Bien Pues yo creo que estamos por aquí Ya prácticamente llegando A este punto Donde nosotros Trajimos ese carro De petróleo Que nos habían pedido Ese carro que robamos Y lo aparcamos Justo aquí De hecho ese es el carro Por lo que veo Vale yo he oído un disparo Lo cual No me ha gustado nada Está este aquí En teoría debería estar John aquí esperándonos Ojo What Oye Que susto Para que te calles la boca Para que tengo que coger el carro No me hagas la boca No me hagas la boca Me parece que se va a llevar un tortazo Me parece que esto se va a llevar un tortazo ¿En serio te vayas a descansar ahí, Arthur? Esto es lo que había entendido yo Que habíamos quedado aquí como John Vale, 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 el palo es ya El palo es ya, eh Bueno, recordemos Que era un tren Vamos a estar atentos Vamos a quitarnos la marca roja Con nuestro permiso Para que no estéis aburriendo el CPS ¿Vale? No hay tiempo para que se descansele el agua. Si ellos verán este bloco en las aguas, ellos se van a parar de pronto. A ver si, se coge un nuevo equipo de guardas en la línea de estado, así que no debería haber demasiado en la forma de las armas. ¿Vale? Esto es lo que quiero decir. Me despegue por unos meses y me corta de toda la acción. Solo la acción que requiere un brazo. Ha, ha, ha. Ah, eres un chico, John Marsden. Cómo, folks, ¿eh? Tienes tus pies en el tiempo todo, jugando enfermo, y estando en esa nueva caja, como te vas a comprar un beso en la mañana. Dejando aquí, hacia las ruedas. No sabes lo que estás hablando. Están cerca de esto. No te gustaría que te despegue por una espalda o algo. Eso podría dejar que te despegue por el resto del año. ¿Por qué tienes que hablar así? Es... incessante. Plus, todavía tengo un poco de sangre en mis manos. Estos viejos bastantes han olvidado cómo vivir. Voy a comprar a ustedes dos por rescuirlos. Mucho mucho problema por lo que tenemos fuera de él. Sí. Tiene toda una armada de luchadores de bounty para traer a Shaw Maguire. Y mirad a mí ahora. En la zona de Gunner-Sea. Vuelve en el negocio, chicos. Es un bocachancla... El sin este es un bocachancla de la hostia. Vale, pues recordemos que esta es la misión que cuando vinimos aquí, una de las mujeres de la banda... Oyo que iba a venir un tren con gente VIP. Con gente de pasta. Y es a ese tren al que pasta hemos estado preparando el palo. Le tengo el carro en las vías. Vale, vale, vale. Sácame de esto. Que veníamos en cámara cinematográfica. ¡Ah! Lo dejamos en la mitad de las vías. ¡Ah! Y tú. 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 ¿Pero qué haces, Arthur? ¿Estás loco? Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Pues ya no tengo muy claro que vaya a parar, ¿eh? Y tú. Y tú. Y tú. Vale. Venga, que montemos en el vagón de los pasajeros. ¿A este le puedo lutear? No, ya le han luteado, ¿no? Sí. Pues venga, subimos por aquí. Y no puedo ni cambiar de arma ni nada, ¿eh? No me deja ni disparar, ¿eh? Bueno, no le he dado el botón, pero no me da... ¿Qué colabores, cojones? 103, 136. Vamos a atracar. Ah, me baja reputación, claro. Hombre, a ver, ahora no estamos para reputaciones, gente. Pero ¿cómo me baja reputación si no saben quién soy? Si llevo puesta la máscara. Que calles, cojones. Que te calles. Estamos atracando un tren, gente. Como que no es el momento para que nos preocupe la... La reputación, ¿no? 160p, un puto... O sea, cada uno que atraco me baja la reputación. ¿Me estás contando? Madre mía, ahora vamos a salir de este atraco jodidos. De reputación me va a salir a la mierda. Pero si tengo puesta la máscara, ¿cómo me baja reputación yo? No voy a atracar yo, porque para un puto dólar no merece la pena. Yo si hace falta meter algún puñito por ahí, lo meto. A este. Venga. Ah, cojones. Que si les metes el puñeto, no te baja la reputación. Pero sacan la pasta igualmente. O sea, lo que hay que hacer es no atracarles, pero sí que meterles el puñeto. Para que suelten bien la pasta. A este, por ejemplo, no la atraco. A este, tampoco. A este, tampoco. A este. Que mía. Pues a estos no les atraco. Bueno, yo que sé. A este, por ejemplo. Ah, no me dan ni la opción. No me dan ni la opción. Igual tengo que ir en orden, tío. Es que pierdes la hostia reputación si te los atracas todos, ¿no? No, no. A estos no dan ni la opción. No dan ni la opción. A ver, el punto amarillo me lo pone por allí. Vale. Habilidad de Day desbloqueada, perdona. Ya pues marcados a los enemigos manualmente con el de Day. ¡Ay, la hostia! Ahora se nos ha desbloqueado el tema del de Day manual. Tócate los huevos. Ahora entiendo, cosa que me dijisteis hace tiempo, que puedo apuntar con... Claro, claro. Se nos ha desbloqueado ahora, loco. Ah, claro, claro, claro. Ahora lo entiendo. Métete un lingotazo, por favor. Te vas a meter aquí un lingotazo de estos buenos. Te vas a meter lo primero. Uno de estos. Para recuperar ahí el núcleo, el de Day. Y seguido, por favor. A ver. Venga, métete. Métete ese. Tenemos un montón de puntos amarillos, ¿eh? Y vamos a meternos también un ron de estos. Roba el equipaje. A ver, registramos el taquillón, por ejemplo. Cogemos. Pero no solo el taquillón. A estos también me los ventilo, ¿no? ¿O qué? No, tío. No me da la opción. ¿El cajón este? Sí. Bolsa de joyas. Ahora nos entendemos. Vamos, vale. Ya decía yo que era muy poca pasta. Los 270 pavos. ¿Me he dejado algo ahí? Reloj de bolsillo de oro, anillo de plata. Vale. Reloj de bolsillo de oro, perdona. No hay nada más aquí. Coge, coge. Ah, el reloj estaba arriba. Vale, este taquillón está. No sé qué me da que esto hay que hacerlo relativamente rápido. No puedo apurar más gente. Esto va al ritmo que va. Joyas. Reloj de bolsillo de platino. Y ya. Vale. Seguimos. Vamos, Arthur. Dale. ¿Qué hay aquí? Taquillón. Vamos, 292. Un purito. Pues venga, el purito. El purito, Arthur, entre pecho y espalda te lo metes. Ah, aquí está el buraco. Venga, buraco. Pal de dais. A tope. Venga, Arthur, ya. Suplidete. Arthur. Tenemos un problema. Hay dos arrojones en los coches. ¿Cuántos decís? Solo veo un par de ellos. En ese caso, estamos peleando. ¡Arst! ¡Schmidt! Ahora se viene lo bueno, ¿no? Ahora, solo hay dos de vosotros, malditos. Tenemos un montón de menos que perder. ¿Por qué no los dos de vosotros de vosotros? De esa manera, ni siquiera se te matan. ¡Dios, libros! ¿Hay un poco más y me he tomado de nada? Me y mi boca grande. Ok. Vamos a lidiar con ellos. Vamos a meternos aquí un poquito de... Valeriana, no. Vamos a meternos aquí... Tabaco a mascar, por ejemplo. Busca, me captura, me han puesto... ¡Eh, por...! Pero, a ver, que me los voy a cargar a todos. ¿Qué me estás contando? ¡Eh, que la hora del sombrero! ¿En serio me estás vacilando? Vamos a meterle con este ahora. No, la repetición no quiero, cojones. Quiero la otra. Quiero la de... ¡Ah, no la he pillado! ¿Qué hacía yo? A ver, quedan dos, tío. ¿Dónde hostias están? Que no los veo. Uno me quedaba otro, ¿no? ¡Hostia puta que me matan, chaval! Vale, 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 vale. Está ya. ¡Ahora que hay un montonazo más, loco! ¡Hostia puta que hay un montonazo más! ¡What the fuck! Vale, vale, vale. Vamos a pillar la... Esta, ¿vale? La escopeta de dos cañones. No. Ah, es que no tengo la otra. ¡Me cago en diez! O sea, con la repetición hay que hacerlo. Pues a tirar de die, gente. ¿Está ya? ¿Está ya? Entiendo que sí. Estoy jodidísimo de salud, chaval. Pero en la puta mierda, ¿eh? A ver, mi caballo está aquí. ¿Qué se supone? ¿Que tenemos que perseguirles o...? Capa de la justicia. Ah, y dejamos aquí todo el loot. Para huir de la justicia. Escapa de la zona de búsqueda, parece que sí. Sí, sí, sí. Eso me lo conozco. Me lo conozco bien. ¿Pero dejamos todo el loot ahí? ¡No! ¡No! No, tío, vivo o muerto. Claro, ¿cuánta pasta van a pedir por nosotros por hacer esto? Mucho, ¿eh? A ver, hay que subir, sea como sea, el tema de la salud. Ahí estamos, el núcleo. Vale. No, 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 no. Los afrontes de la ley te han perdido, he visto. Vale. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! ¡Jejeje! Está calentito, sobre todo porque no he podido combatir con mis armas buenas. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver 100 dólares aquí! ¡Muy bien! ¡No te fuiste incluso invitados! ¿Qué ahora? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora necesitamos un verdadero big take! ¡Eso es suficiente para nos salir de aquí! ¿Eso es un set-up? La ley se volvió muy rápido. No lo sé. No creo que así, pero... Estoy empezando a sentir nervioso. ¿Crees que nos han seguido desde Blackwater? Quizás. Me han encontrado ya, cerca de Horseshoe, pero creo que esta ley fue solo local. Espero que así. Voy a ir a Valentín. Ver si puedo conseguir algo que comenzó. Pinkerton, a estos que nos encontraron. Todos deberíamos irse solo ahora mismo. Sabes el problema. No te siguen. Claro que no, boss. Sí. Millón y medio para la banda. 750 para mí, 187. Vale, claro. Y con esto te van preparando para el siguiente traslado, ¿vale? Del mirado de la herradura y nos iremos a otro sitio en su momento. Bien. Yo no quería ver esto. Vale. Quería ver el punto en el que nos encontramos. Tenemos aquí una misión secundaria. Pues vamos a ello. Y luego, posiblemente, ya que hemos bajado bastante al sur, yo creo que iremos a hacer este tema de la... Ah, recompensa 50. Vale. Lo primero sería intentar pagar, pero claro. 50 pavos nos piden por esto. Vale. Pues yo creo que luego iremos a pagar aquí, ¿vale? La oficina de correos del Rancho Esmeralda. Igual, con un viaje rápido. Igual habría que ir directamente, pero bueno, vamos a ver qué misión secundaria tenemos por aquí. Vale, por aquí cerquita. Luego lo que voy a hacer igual es dormir, hacerme viajecito rápido. De día, por lo menos. Cambiar ahí. Que si no de noche no vemos ni hostias. ¿Qué misión es esta? Tengo que venir a una misión de pesca de noche. Tengo que venir a una misión de pesca y este nos va a pedir peces, ¿no? Evidentemente. Va de pescador super pro. Nos va a pedir que le traigamos peces. Nice to meet you. You too. Arthur. ¿Sure you don't want a photo? Not right now. You know, mothers, they often offer me their daughters. Just for a photograph? Ha! No! To marry. But I say no. I'm married to the fish. Oh. So, you're famous for fishing? Very. And that pays well? Pretty well. What I mostly do is send fans stuffed fish. Stuffed fish? Yeah. Here, let me show you. Come with me. And you're selling these? Yes. How many do you want? If you get three, we could do a photograph. Together. Like actual friends. No, I'm fine. It's, it's sort of ridiculous. jump. People love it. And I could sell even more fish if I had them. It helps them to know that out there, there's some man fighting with Neptune on a daily basis and winning. Okay. But I can't catch enough of them. And there's really good money in this. I'll fish a little. You do? Well, in that case, send them to me. Of course, not if they're too rotten. Do you like that bass? I'd sell this for fifty dollars. I'd give you fifteen. Send you fish. Uh, my card and a map. Maybe I'll sell. Only the decent ones. They have to be at least twenty-four inches in length and ten pounds in weight. No one wants to imagine care of the kill. Mínimo. Y sesenta centímetros. Vale, bueno, pues ya sabemos de qué va el tema este. Has pescado cero de trece. Sinceramente, gente, y me da un mapa por ahí. Vale. No me veo pescando. Os lo digo desde desde la la sinceridad más profunda de mi corazón. No me veo pescando. Bueno, vámonos a la misión por aquí. Es lo que os digo. Vamos a ir a la misión del pistolero. Para lo que tenemos que abrir, bastante zona nueva. Pero igual primero, ¿vale? por no hacer todo este recorrido de noche. Vamos a hacer dos cosas. Voy a hacerme un teleport al rancho Esmeralda. Vamos a dormir, pasar unas horitas para que sea luego de día. Mira, ya que estamos aquí, gente, vamos a pasar por el perista que no lo había hecho con vosotros nunca. Este es el que supuestamente cuando robamos algún carro se lo traemos aquí y se lo vendemos directamente el carro entero. Pero además de eso es perista. Por lo tanto, le podemos vender todas las joyas, todos los relojes, todo esto se lo vendemos. Estos relojes 10 nos dan 10 dólares. Vale, reloj de bolsillo de plata, el anillo, la cadena de platino, fijaros en la pasta que da esto. La bolsa de joyas 25. Vale, pues en principio la pluma esta, yo que sé, también, que nos la dieron una misión también 10. Los relojes de platino, yo que sé, le voy a dar... Es que sinceramente no sé si este reloj vale para algo. Vale, eh... se le voy a dar. Es que no sé si me vale para algo a mí el reloj. Bueno, pues acaso me quedo uno, ¿vale? En principio ya está. Sacamos mucha pasta haciendo esto, ¿vale? Y vamos a ir a la estación entonces a pagar la recompensa. Debería estar por aquí cerquita. Vale, la estación de tren. Vale, por aquí. Debería, esto estaba aquí, 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 aquí. Eso es. Vale, frenamos. Y creo que aquí no he pagado nunca, ¿eh? Me suena. No, creo que juraría que aquí no he pagado nunca la recompensa. Hagamos. Que son 50 dólares, acos. Qué colegio que ha sido la misión esta del asalto al tren. Menudo follón. Me imagino que en esa misión sí o sí no ganas mucha pasta. Sí o sí te metes en problemas. Nos podríamos incluso subir al tren, me acaba de salir el cartelito. No lo voy a hacer porque no sé ni a dónde va, pero bueno. Nos marcamos por aquí la misión de Billy Midnight y antes de ir, os tendré que meter un cortecito porque es un trayecto largo, pero vamos a leer la foto del tal Billy Midnight que es el último de los cuatro, ¿vale? Es este. A ver lo que nos dice. Este es el elemento. Bien, ¿qué nos dice? Antes, Wilhelm Snell, el hombre que mató a Rabbit Matthews. Poca información sobre Midnight previa al asesinato. Se cree que era limpia fusiles de Matthew y mozo de cuadra. Conocía a Calloway, famoso de la noche a la mañana en todo el país. Conferencias y recreaciones en San Luis, San Denis, San Francisco, etc. Recibió amenazas de muerte y atentado contra su vida. Ahora, solitario que merodea la estación de Rhodes. Preguntar por él allí. Vale, pues nada, iremos a por él e intentaremos sacarle una foto por las buenas y si no sale bien por las buenas, pues por las malas. Vale, yo tiraré millas y si veo algo por el camino, pues os lo muestro. Vale, ojo, 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 aquí pasa algo, aquí pasa algo. Para, 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 ¿qué pasa? He oído un grito. ¿Qué ha pasado? ¿Pero si era un grito de mujer que me estás vacilando? ¿Estás bien, mister? Por favor, he sido cortado por un rato. ¿En serio? Se ha oído como un grito. Necesito medicina. Drink esto. Eso te va a ayudar. Succionar el veneno. Como que no, ¿eh? Como que no me veo. Venga, medicina. Pues juraría que era un grito de... de mujer. Seguro me fío lo justo, ¿eh? Me fío lo justito de que no haya por aquí una tía tirada en el suelo. El Kalinga este... Cuidado. Venga, pues... Por lo que... Pues nada, seguimos. Todos los eventillos, gente, los vamos viendo, que es lo que mola. Vale, gente, yo creo que en este punto lo vamos a hacer juntos porque este trozo del mapa ya no lo tengo abierto. Es decir, primera vez que paso por aquí. Con lo cual, aunque no me surja ningún... ningún evento, ninguna historia, es zona nueva del mapa. De hecho, ese puente, pues... Juraría que no lo conocíamos. Y no, pues abriendo aquí un nuevo mapa. Ahí vemos una granja de... de vacas. Saltar al caballo... Como que no. Tranquilo, Arthur, tranquilo. Y bueno, de los cuatro pistoleros vimos que dos de ellos eran de duelo. Uno no... Uno era de no duelo, el de la mujer, el de la Blackbell. Y a mí algo me dice que van a ser dos y dos. Digo yo que este no será de duelo. Y este ya es el último. Por lo tanto, después de este, habría que ir a entregar la propia misión a Valentine, al que nos la dio. Al que era el que estaba en la taberna, en el bar y tal. Era el... Supuestamente el pistolero... Esto es... Esto es un nuevo pueblo, tú. Claro, claro, es que yo aquí no he estado. Esto es Rhodes. Claro, es que esto es un nuevo... Ay, está en la puta mitad. El elemento está en la mitad de... Aquí tenemos de todo. Tenemos carnicero, tenemos tienda, vendedor de periódicos, armero... Ay, la hostia. Claro, claro, es que aquí no hemos estado. Vale, 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 vale. Frena, atamos el caballo. Está guapo este pueblo. Me gusta incluso más que... O más que Valentine, ¿no? Está como... Rollo más... Más seco, ¿no? Más desértico. A este le puedo vender algo, tío. Poca, poca hostia. El pez. Le podría vender el pez. El perrillo. Me lo puedo llevar, tío. Mimar. Venga, Arthur, agáchate. Ahí. Sí, que sí, que voy. A ver, lo de la misión, gente, no era aquí. ¿Dónde cojones me están marcando? Ah, es que es un poco lejos todavía, ¿eh? Hombre, mi caballo lo he dejado un poco a tomar por culo, entonces. Pues venga, un capo a través. Ah, no, no, es aquí, es aquí, es aquí. Es aquí. ¿Me estás vacilando que el Billy Middine es este? ¿What? Ah, que tengo que preguntar. Vale, espera que se detenga el tren, o sea, que viene en el tren, como que está todo el puto día pa' aquí, pa' allí en el tren y que nos tenemos que meter al al comedor, ¿no? Al vagón comedor, que vete tú a saber cuál es. A ver, para un poquito, vamos a mirar la foto para tenerla así como más, como más fresca, la foto del Billy Middine, ¿vale? es este, ¿vale? Bueno, esto es cuando le hicieron la foto, vete tú a saber cómo está. ¿Es ese? Sí, ¿no? Está igual. Se ha cargado a alguien, está acojonado. A correr, corre, corre, Arthur, arranca. Corre, 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 Arthur, dale, salta, bien. Se va a tirar, se va a tirar, literal, ya verás tú. Una foto quiero, solo una foto. Vale, pues sí, pues sí que se lía, sí. Tenía que haber utilizado el de Diehendel, no me acuerdo, ya iremos mejorando, ¿eh? Tenía que haber utilizado el de Diehendel en el duelo, que me lo dijiste, ¿vale? Pero bueno, se me ha olvidado. Me he acordado justo después. Vale, podemos cambiar el revólver del flaco. A ver, tenemos en la mano derecha el del flaco y en la izquierda el del otro, el del Granger, que no sé cuál será mejor y cuál peor, sinceramente. Son iguales, son literalmente iguales, tío. Vale, pues me voy a quedar el del flaco, no me digáis por qué. Son iguales, el del flaco y el del Granger. Pues voy a equiparme el del Granger y pillo ese de ahí abajo, revólver de Midnight. ¿vale? Y así lo valoramos. Realmente, pues igual es un poco peor, ¿eh? Bueno, no, tiene un poquito más de cadencia, un poquito menos de daño. Sí que es un poquito distinto. Vale. Sí que es un pelín distinto. ¿Vale? Bien, pues en principio me lo quedo. Me lo quedo y yo qué sé. ¿A este lo podemos lootear o algo? No. Pues directamente la foto entonces. Vale. Pillamos aquí la camarita de fotos. Vale. Sacamos. Tal cual. La cámara está demasiado lejos. Perdona. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Sí? Ahora sí. Ahora me vas a dejar lootearlo, igual que el otro. El otro, una vez de haberle sacado la foto, me dejó lootearlo. Pero este veo que no. Bien, pues con esto hemos hecho el cuarto ya. Ahora dime cómo me bajo de aquí sin matarme, ¿no? Habrá que esperar a que se pare en la estación. Es que ¿a dónde me está trayendo esto, gente? Claro, me está abriendo mapa a una zona que literalmente no tengo ni idea, ni he venido nunca. Vale. Por lo... What the fuck? Es que esto es capital. No me interesa ahora mismo meterme con esto. ¿Vale? Porque claro, es una zona en la que todavía no hemos venido por historia. Bien, pues tenemos que entonces ir para atrás. Y digo yo que ahora tenemos que ir aquí a la misión... ¿Qué es esta? No, John. ¿Es este, tío? Las oejas y las cabras. John te ha dicho que intentaba poner algo en marcha en Valentine. No. Pero el tema de lo de la misión de los cuatro pistoleros no hay que entregarla a ningún lado. Vale, pues por lo que veo la misión no tengo que entregarla. La misión de los cuatro pistoleros la hemos completado y ya está. Pero luego nos dijeron como que había que... Oye, me tengo que tirar, de verdad lo digo. Oye, que no para. Me tiro. ¡Me tiro! Mi caballo me ha seguido. ¡Qué grande mi caballo! Me ha seguido, loco. ¡Me ha seguido mi caballo! No me lo puedo creer. Y estamos a tomar por culo, tú. Vale, 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 estupendo. Pues, gente, os voy a meter un cortecito porque evidentemente hoy ya no vamos a hacer más contenido. Pero voy a ir por si acaso al bar, a la taberna donde me dieron la misión esta de los cuatro pistoleros. Porque digo yo que si te pidieron las fotos tendrás que entregarlas, ¿no? Digo yo. He encontrado la ubicación de un pez legendario. El mapa se ha actualizado. ¡Eh, eh, eh! ¡Socorro! Vale, 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 vale. Estaba justo saliendo, volviendo. ¡Eh, mi socita! Vale, ¿qué, qué, qué? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¡Uh, se han llevado a mi esposa, dice! Una toza en el pantano junto al agua. ¡Tía, tú! ¡Se han llevado a la mujer de este, tú! ¡Mos bien! Vale, 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 vamos. ¡Vamos, vámonos! Vale, vale, de aquí para la derecha. Ha dicho una toza en el pantano. Sigue gritando socorro. Pero claro, nos estamos metiendo gente en zona muy inexplorada, todo esto. A ver, a mí me... Eh... Frena, frena, frena. Pero que era un pavo. ¿Era un pavo chillando? ¿Era la mujer? Es la mujer, es la mujer. Me decía un pavo chillando, chaval. Igual era... O igual era un pavo. Igual era un pavo, ¿no? No, no, no. Era la mujer, era la mujer. Vale, vale, a ver. Espérate. Espérate, no te vayas que quiero pillar la arma buena. A revolver, toma por culo, a revolver, vamos ahí. ¡Taba por culo, ni preguntar! ¿Qué me ha puesto aquí? Que igual no eran malos. Voy, voy, voy. Ren. Voy, 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 voy. Entiendo que sí, ¿no? Pero ni un poco a lo loco, también os lo digo, ¿eh? Oh, gracias a la ley que te apareció cuando te lo hiciste. Jodía estar la película... equivocada. ¿Qué sabado tu ano? ¿Me has dicho? ¿Me has dicho? ¿Me has dicho? ¿Me has dicho? Yo soy... Ah, no. No, 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 no. El gorro no es intocable. El gorro no te lo cambies. El sombrero quita, quita, quita. Sombrero no. Quería lutear todo esto. Saquear a este. Vale. Si me los ponen amarillo... Esos que pertenecen son estos, los de la misión. O sea, que tampoco había mucha duda. Tendré que ir, digo yo, donde el de antes, ¿no? O ya estará. Ah, me salen rojo. Me van a venir a buscar. Pues tiro al agua. No, 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 no. Puta madre. Suelta. Al agua. Ya está. Pues si viene alguien, para que no nos pille. Así luteo. Luteo con calma, ¿vale? Mira, Arthur, corre. Al agua los tiramos. Este para aquí. Tira. Y este... ¡Hostia puta! No los he tirado al agua. Se han caído. Se han pegado el cantazo. Bueno, la idea... La idea era buena. No quiero dinero. No, no, no. Bueno, sí, sí. Ya que estamos cerro. Te libro aquí de la muerte, pero... Sí, sí. Venga, ya que estamos... Venga, me lo cobro. Me lo cobro yo. Bueno, ¿y tu marido va a venir? ¿O cómo va el tema? Venga, a ver, ¿qué tienes? Tónico para el pelo. Tónico para el pelo. Esto es uno de estos. Me eché un tónico de estos, chaval. Y una de las garipacas que me marco. Que no sé todavía ni cómo cortármelo. A ver aquí a una peluquería o algo. Bueno. A ver. Esto es... No, el sombrero no. Joder con el sombrero. Verdura en lata. A ver. Tengo que meterme una, por ejemplo, de judías. Que tendré por aquí. Meto esa. Vale. Y pillamos la de judías que me aparece por aquí. Verdura en lata. Ah, vale. Está abajo. Muy bien. Y bueno. Miraremos un poquito así esto, aunque sea... Por encima. Es un poco follón, ¿eh? Caídas saladas. Me mola. Bien. Por aquí hay algo más. ¿Qué era? Cebo. Depredadores. Muy bien. ¡Ojo! Tenemos aquí... Estampa de cigarrillos. Me lo quedo. Me lo quedo. No sé si había algo más ahí en la repisa. No. Vale. Estampas 3 de 12. Muy bien. Seguro seguir acumulando sin más. Examinar saco. ¿Qué hay en el saco? ¿Descansar? No. Arthur. Quiero que me mires el saco. A ver, Arthur. Por favor. Quiero que me mires el saco. El saco. El saco. ¿Qué hay en el saco? ¿Qué hay en el saco? ¿Qué dices? 50 dólares en el saco. ¿En serio? Pues eso sí que les va a hacer pupita. No digo nada, eh. Eso sí que les va a doler. Vale. Pues a ver, la misión está de rescatar a la mujer del elemento. Entiendo que está. Tendré que volver a mi caballo. Y os meto un cortecito. Ahora sí espero que no me surjan más historias por el camino. ¿Vale? Un buen corte hasta Valentine. Y a ver si hay que entregar la misión de los cuatro pistoleros, ¿no? Bueno, pues ya estamos por aquí por Valentine. Nos vamos a meter aquí en el salón. Vamos a aparcar por aquí. Creo que era aquí donde nos dieron la misión de los cuatro pistoleros. Sí, sí, sí. Es que nos sale ahí dentro el iconito. Sí que nos sale, ya tú. Igual ha sido al venir. Igual nos sale directamente. Pero este aquí ahora, perdona. No entiendo, gente. O sea, puta casualidad. El Jones te aparece en el mismo sitio donde los cuatro pistoleros. Es que no me quería liar con otra misión ahora. Vale, lo vamos a dejar, gente. Lo vamos a dejar aquí. ¿Dónde cojones se ha aparecido? Yo me quería meter en el bar ese porque en el bar este, ¿vale? Aquí en este punto. Fue donde nos dieron la misión de los cuatro pistoleros. Y quería ver si yendo ahí y te encuentras con el elemento otra vez. Y le entregas la misión. Pero igual no hay ni que entregarla. El tema es que al haberme metido ahí, resulta que es el inicio de la siguiente misión. Por lo que veo. Así que nada, gente. Esta misión la empezaremos en el próximo capítulo probablemente. Si os ha molado, darle un buenísimo like al vídeo. Compartirlo con vuestros colegas. Y un abrazo gigante. Y de todo corazón para todos. Y cada uno de vosotros que estéis ahí apoyando el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao. 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 ¡Gracias!